Indignados, cansados de los constantes accidentes de tránsito registrados aquí en la avenida Universitaria Cruce con la avenida Chibuogno. Es como están los vecinos de este distrito. Comentarles, hace menos de 24 horas, estamos hablando de ayer en la tarde, se registró un accidente de tránsito, un aparatoso accidente que dejó lamentablemente al menos 10 personas heridas, entre ellas mujeres y también niños. Estamos viendo precisamente los restos de cómo ha quedado este cruce de la avenida Universitaria con Chibuogno. Miren las estructuras metálicas, los restos de vidrios y algunos artículos y repuestos de estos vehículos. Se trata de un aparatoso choque entre un bus de transporte público de la empresa El Rápido contra una combi. Según algunos testigos, ambos vehículos venían por esta vía a excesiva velocidad. Lamentablemente la peor parte se llevó pues el pequeño vehículo, estamos hablando de la combi. Los pasajeros, los 10 heridos eran pasajeros de este vehículo. Han quedado las zapatillas de algunos heridos, algunos restos, los vidrios de los parabrisas se han quedado totalmente destrozados. Incluso las estructuras de concreto que se suponía que tenían que ser defensa para los vehículos y también para los peatones que suelen cruzar. Lamentablemente han quedado así, tirados en el piso, destrozados incluso los fierros. Gracias al apoyo de algunos vecinos que lograron poder evacuar algunas de las víctimas que se encontraban entre los fierros retorcidos y también a la llegada, por supuesto, de los bomberos. Estas víctimas fueron trasladados hasta el hospital Sergio Bernales. Todavía se desconoce si hay alguna víctima fatal y precisamente ese no sería el único accidente. El 1 de mayo, el Día del Trabajador, también en la avenida Universitaria Cruce con la avenida Madre Selva, se registró otro accidente que dejó esta vez una víctima fatal. Era un hombre que se encontraba cruzando por el pase peatonal. Al ver una mototaxi hizo una parada, pero lamentablemente vino un vehículo de excesiva velocidad y lo embistió. Pero metros más adelante lo volvió a embestir, lo volvió a atropellar. Lamentablemente esta persona falleció y los vecinos han reportado que en esta zona hay varios semáforos averiados. Vamos a conversar con algunos de ellos que han llegado ya porque ellos se han concentrado para realizar un plantón exigiendo a las autoridades de que tomen cartas en el asunto. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Ustedes han sido testigos y son testigos a lo largo de este tiempo de estos accidentes que vienen registrando. Correcto. Sí, tenemos la problemática de transporte en toda universitaria desde la avenida Chimpuocyo hasta la avenida San Felipe. Está cerrado porque la obra no es entregada. Ese es el pretexto que nos ponen a nosotros. Pero ahora que han cerrado la avenida San Felipe, los vehículos están tomando la vía Chimpuocyo, la avenida Lima, y en San Felipe entran en U a la avenida universitaria. Gracias. 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 Gracias.